Decenas de familiares de detenidos durante el régimen de excepción pidieron al gobierno que les brinden mayor información sobre sus parientes. Durante una vigilia en el monumento al Salvador del Mundo pedían por la pronta liberación de esposos, hijos y hermanos. Le pido al señor presidente y al órgano legislativo y a los derechos humanos que por favor que nos ayuden, que se haga justicia, que el que debe que la pague, pero no todo el que agarran mal colocado en el momento equivocado o la hora equivocada. Los familiares también mostraron preocupación por las condiciones de encierro de los detenidos tras conocer los casos de varios fallecidos en centros penales.